En este vídeo vamos a analizar qué es el Fondo Monetario Internacional o FMI y su papel en comercio internacional. Estás en agenciaint.com, el canal del comercio internacional. El Fondo Monetario Internacional creado en 1944 es un organismo de control financiero de los países. Su función principal en los primeros años era controlar el tipo de cambio de las diferentes monedas, haciendo así más seguro el comercio internacional, ya que al disminuir el riesgo de cambio facilitaba las operaciones de venta, pero posteriormente la función principal del FMI fue la de prestar dinero a países con ciertos desequilibrios financieros o con apuros coyunturales. Para ello esta entidad presta dinero con unos tipos de interés muy bajos y a devolver en periodos de tiempo muy largos, facilitando así la recuperación económica financiera o ambas del país receptor de los fondos. En estos casos concretos el FMI no solamente ayuda a los países receptores del préstamo, sino también a la economía global, reduciendo el impacto de quiebras u otros desequilibrios financieros y así permite que el comercio internacional tenga cierta estabilidad. El problema de los préstamos del FMI es que si bien las condiciones financieras son favorables a los países receptores, a cambio estos tienen que implantar una serie de medidas que eviten volver a situaciones de inestabilidad financiera y generalmente estas medidas suelen tener un impacto en la sociedad muy alto, ya que generalmente estas condiciones del FMI implican una reducción del gasto social muy importante. El FMI tiene dos vías de financiación, por una parte las donaciones de sus miembros y por la otra los intereses que genera los préstamos concedidos. Pero ¿cuál es la función que juega el FMI en comercio internacional? Bien, pues aparte de esa estabilidad económica y financiera de los diferentes países de las que hemos hablado, el Fondo Monetario Internacional aporta un montón de información económica de los países, que por cierto está disponible en su página web en el apartado de datos. Si quieres conocer los recursos presentes en la página web del FMI te recomiendo un vídeo anterior en el que hablamos sobre ese tema. En cualquier caso, con esa información las empresas pueden seleccionar aquellos mercados o países más propicios para vender en base a las cifras de su economía. Y también, en base a las previsiones de este organismo, se puede determinar qué país o países tendrán una mejor economía en el futuro, concentrando en ellos los recursos para conseguir más ventas a nivel internacional. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.